Cuidado, cuido, cuido que te he dicho. Es alemana. Dile que yo me llamo Regalmán, que estoy bien. Mira, ven aquí a la mano. Regalmán, soy yo. Casi alemana. Tú tradúces aquí. Casi, casi alemana. Sí, yo casi, eso va a ser la verdad. Mira, ¿cómo te llamas tú? ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Tu nombre? ¿O mi nombre? Charly, Charly Charly, lo jodido es que ella ya sabía ¿Cómo te llamas? Esto me encanta Como cuando te dicen a una señora que lleva al niño ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tu hijo? Tú no te asustes ¿Qué ojo está molido? Bueno Dos papeles Ah, dos papeles Esto también lo sé decir yo Dos papeles Pero eres un poco traductor Así, así Seguro que también sabe hablar balleno Cuidado Charly Toma Toma Tú igual que yo Adelante Si al final nos vamos a entender No te necesito Ya para las cochinadas y eso Bien Tak Bien 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 Lo haces perfecto, hasta se le haya caído a la vec a mi Ahora, aunque vosotros no oigáis o no entendáis, yo le estoy pidiendo que haga un cuadradito Es así, ¿verdad? Es en realidad que no se te caiga a la espina ¿Qué coño tengo que hacer, no? Pues joder, el payaso piensa, ya está Ah, que lo tengo que hacer más pequeño me ha quedado muy grande Lo tengo que corregir yo para que se le parezca el dedito Tres ¡Perfecto! ¡Vamos! Muy bien Sí, vamos bajito Lo cojolido es que yo hago como si Ahí, 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 aquí Así ¡Ahí! ¡Ahí te lo hagas! ¡Ahí te lo hagas! ¡Ahí te lo hagas! de todas maneras os diré que esto no es lo peor que me ha pasado en la vida desde luego que estaba acompañando una hermosísima experiencia sobre todo porque tuve que hacer magia en una convención de la ONU no es broma, eso sí que es difícil 400 y pico y solo veían 7 u 8 fue la única vez que casi me olvidaron bueno, es que estoy